Como soporte para las ventas y prestación de servicios, desde este lunes 15 de junio comenzará a regir en Colombia la facturación electrónica. Esta será necesaria cuando se soliciten costos, deducciones e impuestos contables. La factura electrónica es la evolución de la factura tradicional de papel o por computador. Legalmente tiene la misma validez, pero es mucho mejor porque se genera en un software. Adicionalmente puede ser recibida en medios electrónicos tales como el correo electrónico o servicios web. En el primer grupo de obligado se encuentran varios sectores de la economía, tales como la minería, empresas petroleras, medios de comunicación, asociaciones sindicales, políticas y religiosas, productoras musicales y cinematográficas, empresas de mantenimiento o reparación de electrodomésticos, tintorerías, peluquerías y funerarias. Deben facturar electrónicamente las personas responsables del impuesto del IVA y el impuesto al consumo, al igual que todas las personas que tenían la obligación de facturar en la modalidad de talonario y por computador. Las únicas empresas o personas que están exentas de facturar electrónicamente son las personas que eran del régimen simplificado. Además de este grupo, también las empresas del Estado están obligadas a facturar electrónicamente, al igual que las empresas de servicio público. Los especialistas en el tema explican que se puede facturar electrónicamente por medio de la DIAN, a través de un software desarrollado por la misma empresa o con un proveedor de factura electrónica. El primero de octubre deberá empezar a facturar electrónicamente el segundo grupo de obligados.